Francisco Escobar Olivas, tú que eres historiador, dime Odino, ¿cuál era aquella fuente y quién eran los carreteros? Bueno, el origen del nombre de Fuente Carretero procede de estos carreteros que bajaban desde Constantina, desde Sevilla, de aquellos bosques de castaño, bajando estas maderas por toda esta vaguada, esta écija para la construcción. Entonces, claro, en esta vaguada existían tres fuentes, con un puente también de tres ojos, y una de estas fuentes, quizá la más grande, tenía abrevadero y todo para el ganado, entonces, al pasar por allí, esto es lo que ha dado origen al nombre, Fuente Carretero. Oye, ¿cómo se instalaron los primeros colonos? Pues los primeros colonos procedían de Centroeuropa, y el origen fue en 1767, este fue el origen del proyecto de lo que es la colonia de Fuente Palmera, pero es en 1771 cuando son repartidas 167 familias entre los núcleos de población de Fuente Palmera, Silillo y Fuente Carretero, junto con todo el útil necesario para labrar la tierra y defenderse en esta climatología adversa para ello. Que, por cierto, la mayoría, según tengo entendido, eran italianos. Sí, la población de Fuente Carretero en este año, un 88% eran extranjeros, pero un 56% eran italianos. ¿Se sabe por qué eran italianos? Bueno, no, el reparto de colonos no se sabe exactamente bien cómo fue hecho, sino que, en este caso, eran italianos. ¿Y la vida de aquellos colonos está registrada de alguna forma? ¿Cómo era? Sí, eran muy precarias, eran muy precarias porque las condiciones adversas totalmente en cuanto a climatología para ellos, y condiciones muy pésimas. ¿Desde el primer momento se sabe también si se mezclaron con la población autóctona? Sí, aún puede verse hoy en la población de Fuente Carretero todavía vestigios de lo que fueron estos colonos centroeuropeos, así como alta estatura, ojos azules, pelo rubio. Vestigios físicos y en los apellidos me supongo que también. Y apellidos también, como son apellidos, aquí hay gente que aún... La misma abuela, creo que el segundo apellido era Dugo. Sí. Es quizá italiano, ¿no? Aparece o... Sí, es Dugo, Rossi, que son italianos, y luego también hay otros muchos perdidos también, como Etiens, Rouger, Kreis. Vuestra independencia de Fuente Palmera está muy cercana, fue en el 89. Sí, en el 7 de marzo, que es una fecha histórica para Fuente Carretero, porque es el primer... Alcalde se sonríe, Alcalde se sonríe, le gusta. Es el primer pueblo andaluz dentro de los 700 que luchan por este logro, que tiene su propio ayuntamiento ya. Se ha podido independizar este 7 de marzo de 1989 del núcleo matriz que es Fuente Palmera. Muy bien, que este logro siga y se convierta en una ciudad próspera. Alcalde, Francisco, muchas gracias.